Atrapado en este agujero Haciendo memoria que en lo cabo fui yo Mis manos pararon de temblar Ya no me quedan uñas para escarbar Dentro de mí algo quiere salir Mi verdadera razón de existir Dentro de mí algo quiere salir Mi verdadera razón de existir Dentro de mí algo quiere salir Botaré los muros de esta prisión Degollaré al juez que me juzgó No dejaré pudrirse esta emoción He perdido mucho tiempo, sangre y sudor Dentro de mí algo quiere salir Mi verdadera razón de existir Dentro de mí algo quiere salir Mi verdadera razón de existir Dentro de mí Dentro de mí algo quiere salir Dentro de mí algo quiere salir A verano de mí algo quiere salir De la luz de mi algo quiere salir Si te但是 no pierdo De la luz de mi algo quiere salir No dejaré la luz de mi algo quiere salir Gracias.